Soy piñata Perdona señorita, yo quisiera saber Por qué está tan solita, no le da miedo a usted Permítame un momento, poderme sentar A un ladito suyo, vamos a platicar ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? Estudia o trabaja Yo quisiera saber Uso una novia Y a usted me gusta Y a usted me gusta y yo le voy a gustar Perdona señorita, yo quisiera saber ¿Por qué tiene miedo? No la voy a morder Busco una novia Y a usted pudiera ser Con esos ojitos La dueña de mi cara ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? Estudia o trabaja Yo quisiera saber Busco una novia Y a usted me gusta Y a usted me gusta y yo le voy a gustar Uso una novia A usted me gusta y yo le voy a gustar Uso una novia ¿Voy a gustar? ¿Ok?